La verdad es que estamos viendo una verdadera maravilla en el interior de la carpa de este circo que ya se ha instalado acá, que está a puro ensayo. Tenemos el privilegio de asomarnos precisamente al ensayo. Esto creo que es parte del final del gran espectáculo y a quien vienen ustedes de remera blanca de espaldas presenciando este remate de lo que va a ser el espectáculo que se va a ver a partir del próximo viernes es nada más ni nada menos que Flavio Mendoza. Fíjense el detalle del escenario que tiene el pino de Navidad y aquí están por supuesto los artistas que van a actuar y van a hacer una coreografía que me parece, dicen, está a la altura de los grandes espectáculos. Bueno, esto es nada más ni nada menos que una Navidad mágica, una mágica Navidad y ven ustedes allí precisamente a los chicos que están en pleno ensayo. Bueno, lo vamos a distraer un poquitito. Flavio, ¿cómo te va? Bienvenido a Córdoba, ¿cómo están? Nos salió muy bien la actuación, como que yo no te escuchaba, ¿viste? Bueno, sí, esto estaba bastante preparado ya, ¿no? Estaba preparado, somos Alfredo Alcron y Robert De Niro. Bueno, podríamos subirnos a lo que están haciendo los chicos, ahí es maravilloso. A tu edad ya se van a sacrificar si te quebrás, no, no, pará que te están ahí como locos. Nos estamos en el ensayo y muy felices, la verdad que quiero agradecer muchísimo a Córdoba. Esto es, quiero que sepan que es algo histórico en Córdoba, en todo Córdoba y creo que va a ser a nivel país. Es histórico la venta de entradas, 28 mil espectadores ya lleva, y todavía no estrenamos. Así que muy agradecido y se viene después del segundo show, va a ser impresionante. Bueno, ahora, Flavio, ¿por qué elegiste Córdoba, no visa Carlos Paz, como habían sido en otras decisiones muy fuertes que tomaste en tu carrera, como por ejemplo Estravagans? Porque, mirá, siempre creo que cada 12 años me pasó como un quiero en mi carrera. Primero fue Mar del Plata, después fue Carlos Paz, y después también Carlos Paz, de cosas personales y por ahí situaciones que sucedieron. Yo siempre quise, cuando traje este circo de Italia, que construimos en Italia, quería hacerlo en Carlos Paz, en Córdoba. En Córdoba hay una, ¿cómo se dice esto? Cuando no se permiten circos. Una cosa muy rara, que no me gusta, que no tiene que ser así. Me parece que todos los artistas tienen que trabajar, ser libres y poder hacer, expresar lo que quieran. Y yo lo quería llevar porque decía, me parecía que, nada, era mi ópera mayor hacer esto, mi obra más grande. Y la verdad que nada, después dije, como se daban las cosas no en Carlos Paz, dije, ¿por qué no Córdoba? Si Córdoba siempre me fue a ver toda la vida, todos los 12 años que estuve haciendo todos los espectáculos que hice. Así que nada, dije, está buenísimo y la verdad que me está sorprendiendo. Y creo que va a ser, son los dos espectáculos que van a ser de la temporada 2023-2024 más exitosos del año. Bueno, ¿por qué elegiste la temática de Navidad? Más allá de la época, ¿no? ¿Vos focalizaste algo que tiene que ver con tu vida, con tu familia? Sí, yo creo que, mirá, se está perdiendo un poco el espíritu de la Navidad. Me parece que es el espectáculo por excelencia, también ciricense, donde ves toda la familia, ves a los hijos, a los padres y a los abuelos todos juntos sorprendidos, emocionados. Y me parece que es un momento muy lindo para que nos unamos todos, ¿no? Para que sigamos estando en familia, disfrutando. Y este show tiene todo eso, ¿no? De que realmente te lleva a esa magia de Navidad. Y más siendo ahora, papá, imagínate que quiero tener eso, ¿viste? De tener el cosa que mi hijo tenga la fantasía de Papá Noel. Yo, por ejemplo, también hago que todo, cuando la gente llega al circo, no solamente van a ver un espectáculo. Antes de entrar en toda esa marquesa gigante que adelante, los chicos van a poder traer la cartita a Papá Noel, se van a poder sacar una foto. Y eso para mí es muy importante siendo, papá. Que eso no se pierda, ¿no? Esa magia. Bueno, no se va a poder perder la magia y van a tener los cordobeses mucha oportunidad de poder ingresar a esta gran carpa que yo... Ya no, ¿qué es el escenario? ¿Cómo gira? ¿Tenés ese escenario giratorio? ¿Tenés el escenario de atrás? Tecnológicamente es un circo que no existe. Está comparado con uno de los mejores del mundo y mirá que tiene muy pocos años de vida, ¿no? Bueno, entonces la idea de esta gran inversión es seguir más o menos con este estándar de espectáculo. Sí, por supuesto. Nosotros vamos del 1 de diciembre al 1 de enero con una mágica Navidad. Y después del 10 de enero me subo yo al escenario. ¿Qué vas a hacer, Rive? El show de Ánima, que es el show del circo, que es cuando se creó este espectáculo para el circo. Así que también sigue siendo un show familiar para toda la familia, pero esta vez, bueno, por mis compromisos, no pude subirme al de Navidad. Sí me voy a subir al de Ánima para estar todo el verano. Y nada, disfrutar esta ciudad maravillosa de Córdoba que creo que es, va a ser la temporada del verano, va a ser acá en Córdoba. Bueno, una última pregunta, que en una de esas puede incomodar o no, pero vos has visto que en estos momentos en el país no hay precisamente de los mejores pronósticos en la economía. ¿Qué mensaje querés dejar a la gente con este espectáculo y todo el verano? Quiero dejarles que crean, que crean, que no, que siempre hay gente que te tira pálidas. Y ahí me decían, la locura que vos estás haciendo en Córdoba no la hagas, porque podés perder mucho. Yo sé que puedo perder mucho, pero que cuando haces las cosas con el corazón, las haces bien y le dedicas todo, sabes que no te puede ir mal. 28.000 espectadores antes de debutar. Es maravilloso y yo soy un agradecido. Y hay que apostar por el país. Tenemos que sacarlo adelante entre todos. No pensemos que alguien lo va a sacar adelante. No, lo vamos a sacar adelante los argentinos. Y para mí esto es devolver un poco de lo que los argentinos me dan a mí. Y me emociona, porque digo, es importante esto. Como ciudadano tengo que dar lo mejor de mí. Y yo desde mi granito de arena que puedo hacer, es hacer lo mejor por esta gran provincia, gran ciudad que es Córdoba, que me ha dado tanto todos estos años. Gracias, Flavio. Muy amable. Un placer. Bueno, nos despedimos. Después de la palabra de Flavio Mendoza, el hacedor de todo esto, con esa imagen. Esta es la parte final del espectáculo que arranca el próximo viernes, aquí en Colón al 4.800.